En tierra a vida, mi alma tiene sed en mí Escucho algo venir, tus ojos vienen hacia mí Si usan las spANCES, lo van a convertir En la tierra, mi alma puede ir Lo sufrí, lo sufrí En la luna no está, tu fuente nunca se cará Buscando dónde ir, nunca pensaba encontrar Un manantial sin fin, el cual me lleva hacia ti Sufluí, sufluí Quiero sabiendo, abruyendo nuestras fuentes Buscando en ti Puede como río Tu amor Viene a mi vida Dios Tu lluvia Viene a mi vida Viene a mi vida Dios 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 Y también No es más fuerte Estar en ti Muerte como un río Tu amor no acabará No es más fuerte Estar en ti No es más fuerte Estar en ti No es más fuerte Estar en ti No es más fuerte